Una carta vuela Hacia tu país Es la mensajera De mi amor por ti Un eslabón Entre tú y yo En ella voy, en ella estoy Te besarás, te besaré Para volver a ser Amantes de papel No se pueden abrazar Amantes de papel Y destinados a soñar Papel en los sentimientos Papel en el corazón Amantes de papel Cantados de vivir así Amantes de papel Que ya no saben sonreír Papel, nuestras caricias Papel y nada más Cada carta es fuego En nosotros dos Nuestro propio cuerpo Nuestra propia voz Pero después Al amanecer La realidad Nos hace mal La habitación Es la prisión Llamada soledad Amantes de papel Amantes de papel Que no se pueden abrazar Amantes de papel Y destinados a soñar Papel en los sentimientos Papel en los sentimientos Papel en los sentimientos Amantes de papel Amantes de papel Cansados de vivir así Amantes de papel Amantes de papel Que ya no saben sonreír Papel, nuestras caricias Papel y nada más Amantes de papel, que nos impumpen abrazar Amantes de papel, que hay destinados a soñar Papel en los sentimientos, papel en el corazón Papel en los sentimientos, papel en los sentimientos, papel en el corazón